Acostumbrado últimamente a verlo con su uniforme en la calle combatiendo y ahora tiene una nueva responsabilidad, que es otra lucha también. Claro, una lucha tal vez es la más importante con el pueblo, al lado del pueblo, en los barrios, el general del barrio, ¿no? Dije yo el primer día. Bueno, estamos hablando, un día como hoy, hace cuatro años, mi comandante, el gigante Hugo Chávez, estaba haciendo un reimpulso en el sector de Montepiedad en el 23 de enero del plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en aquel entonces. Allí, ese día, el 30 de mayo, recuerdo, del 2010, estaba yo en la fundación Misión Hábitat, era el presidente, el diputado Diosdado Cabello. Bueno, y estamos haciendo los mayores esfuerzos, recibimos líneas de él directas, bueno, líneas bien precisas. ¿Para qué? Para beneficiar al pueblo, al pueblo. General, usted me hace recordar, porque fue un alo presidente en el que tuve la oportunidad también de participar, estábamos recordando antes de comenzar el programa, que el presidente caminó por las calles del 23 de enero, fue un día como hoy, quizás como a esta hora también, y llovió. Correcto. Ese día como ha llovido hoy en la ciudad de Caracas también, en ese reimpulso. Es que todas las decisiones que ha tenido el gobierno bolivariano revolucionario han estado bendecidas, y esa bendición de Dios ha venido con la lluvia. Bueno, tenemos el órgano superior, un órgano que viene a unificar las estrategias, las políticas. Es una de las decisiones, fíjate que es una de las decisiones de gobierno, de mi comandante jefe, Nicolás Maduro, bueno, que viene acá a poner eficiencia máxima en el gobierno central. Porque prácticamente son dos misiones, lo que es la gran misión Vivienda Venezuela, y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que tenemos muchas, muchas cosas comunes. Ayer analizábamos, incluso en los vértices, donde mi comandante en jefe daba una línea, pero absolutamente fundamental, el pueblo. Y es que el pueblo está en todo. El pueblo es el vértice principal para la constitución de la comuna. Hacia allí va Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Nosotros vamos a impulsar a articular, vamos a la transformación completa, integral del hábitat, a articular todas las misiones para llevar todos esos esfuerzos en unos espacios que hemos identificado, los corredores. Bueno, y allí hemos ya activado 58 corredores. Nosotros ayer presentamos y en el país ya tenemos activados 58 corredores e iremos avanzando, avanzando hasta llegar a la meta en el 2015, que nos ha señalado nuestro comandante jefe, de 200 corredores, aproximadamente, que serán para atender 3 millones de familias. Esa es la meta. Ya vamos a seguir hablando acerca de lo que ha sucedido con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, hasta ahora, los proyectos que se tienen, pero antes estoy seguro que nuestro pueblo quiere ver en imágenes lo que se ha hecho a través de esta gran misión. Veamos.